Nos hemos juntado, ya venimos charlando mucho con la universidad, hemos establecido algunos convenios recíprocos entre la universidad y EPEC y bueno, esta vez nos juntamos para avanzar en algunos otros convenios que queremos plantear sobre necesidades que tenemos en la empresa y que la universidad nos puede llegar a facilitar, así que bueno. ¿Hay una idea de interacción, de contraprestación en función de las facturas que llegan a la universidad por parte de la empresa de energía? Bueno, sí, un poco la idea es que la universidad nos pueda acompañar en algunos procesos que nosotros tenemos internos. Hoy por hoy venimos trabajando con pasantes de la universidad, tanto en la parte técnica como en la parte comercial de la empresa y bueno, queremos también ver algunos otros procesos que nos pueda acompañar la universidad relacionado también con el tema de la facturación. Justamente, ¿cuáles son algunas de las necesidades que plantean ustedes? ¿Alguno de los servicios que puede ofrecer la universidad? Básicamente, lo que tiene que ver con capacitación, pero también estamos viendo poder realizar algún tipo de relevamiento de líneas, capacitaciones que tienen que ver con la parte de cursos de Excel, también con cuestiones operativas, ¿no? Eso también sería importante generarlo desde la universidad y a nosotros nos serviría mucho. Bueno, la idea es que nos sentemos a trabajar en conjunto, que planteemos nosotros las necesidades y bueno, después trabajaremos en cada una de las necesidades en un convenio. Ya en este último tiempo estuvimos trabajando en un convenio que tenía que ver con la provisión de cables para la universidad y una contraprestación que tenía que ver con poner equipos de motorización en el suministro de energía que tenemos para la universidad. Y eso realmente es muy bueno porque genera una mejor eficiencia en el suministro de energía. Así que bueno, hemos trabajado de esa manera, entendemos que ahora con estos convenios que estamos planteando podemos llegar de igual manera. ¿Se ha trabajado también, o conversaron, perdón, ingeniero, para la instalación de medidores inteligentes en la universidad? Sí, sí, esa es otra de las propuestas. Ya habíamos estado trabajando con medidores que son del tipo electromecánico. Hicimos un convenio en el cual pronto les vamos a estar entregando medidores electromecánicos y vamos a trabajar en un plan de medidores telemedidos. Hoy por hoy en la ciudad de Río Cuarto tenemos instalados 17.200 medidores telemedidos, fundamentalmente en la zona de Banda Norte. Y bueno, la idea es que con la universidad podamos trabajar también de manera interna con algunos equipos de medición. Bueno, muy satisfactorio. La verdad que hace tiempo venimos teniendo reuniones y hemos avanzado. Me parece que en esta reunión también hemos podido concretar una serie de puntos a llevar adelante en los próximos días. Y bueno, siempre con EPEC, desde que hemos estado en la gestión, hemos tenido muy buenos resultados. Justamente hace poco en el Consejo Superior se entró el convenio por el cual ellos donaron un cable a la universidad, que representaba un costo muy grande. Y bueno, nosotros pudimos en consecuencia motorizar la celda que tiene EPEC en el punto de interconexión, lo cual permitirá ahora en un futuro que cuando haya algún corte de luz, ellos inmediatamente, en forma remota, puedan cambiar el alimentador instantáneamente y retomar el servicio de luz. También le plantearon acerca de las boletas, el incremento de las tarifas, si puede haber alguna contraprestación que haga la universidad. Sí, eso se viene hablando. Desde el principio de año nos fuimos a EPEC Córdoba a poder poner a disposición algún convenio donde la universidad pueda prestar algún servicio a la empresa. Siempre estuvo trabajándose en conjunto, pero bueno, la idea nuestra era fortalecer el vínculo y poder encontrar algún otro servicio que nos estábamos brindando para que también pueda servirnos a ambas instituciones. ¿Ladieron pendientes de otras reuniones, otros encuentros para seguir avanzando? Sí, la idea ahora es delimitar un poco cuáles son los servicios. Nos hablaron de algunas capacitaciones que necesitarían no solo la parte eléctrica, sino su personal administrativo. Y bueno, desde la universidad, a través de las distintas dependencias, de las distintas facultades, seguramente vamos a estar pudiendo dar alguna de esas capacitaciones.